¡Odol Wahu! ¡Guerrero salvaje enmascarado! Pues hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Prost y vamos a continuar con la serie de Mayor Asmas. Este, ya estamos aquí en el palacio, este, templo, en el templo. Y vamos a conseguir ahora sí lo que sería, creo, con un saco de bombas, derrotar al bastardo de este templo. Yo me pegué aquí y vamos a terminarlo, vamos a conseguir, vamos a tratar de conseguir todas las alas para que obviamente no dé todas las mejoras y conseguir todas las máscaras. Pues vamos a empezar. A ver, aquí, me tengo que ir por acá, creo. Vamos a ver aquí. Camaraling. Ahí está, aquí hay un hada. Perfecto, entonces matando a este güey hay un hada. Sí, sí, de repente ven que hago unos cortes medio raros, es este, para saltarme cosas de que me quedo así como que baboseando, a ver qué hay aquí, qué no hay. No, hasta acá. Sí, llego, no llego, no llegué. No llegué, entonces les digo ahí, hago esos cortes para pues irme saltando cosas, ¿no? Que sean innecesarias, que hagan perder el tiempo. ¿Por qué? Aquí les voy a mostrar, aquí está el mouse, frost. Aquí les voy a mostrar cómo conseguir lo que son las hadas para hacer este templo. Entonces bajamos y nos vamos a ir por aquí, por las florecitas locas estas. Aquí no hay hadas, no hay hadas. Entonces, vamos a meternos. Aquí se supone que vamos a conseguir una llave, me imagino yo. No estoy muy seguro. Pero si se me pueden escuchar un poco mormados que estoy enfermo, estoy enfermito, estoy enfermito, chavos. Me enferme ahorita después de la ayuda ya a Bloggerland, Aguascalientes, que por cierto estuvo super genial el evento. Me gustó bastante, un chino de gente, varios youtubers. Tuve la oportunidad de conectar, bueno, de hacer contacto con varios youtubers, relacionarme y muy buena onda. Tuvieron los de No Me Reviente, estuvieron los de No Me Reviente, estuvieron los de No Me Reviente, estuvieron los de No Me Reviente, muy chido todo este rollo. Bueno, vamos a seguir para acá. Entonces, ya cuando llegué aquí al Estado de México, pues, ya andaba bien, pero ya aquí llegué y luego luego me enferme y pues, ya qué le vamos a hacer. Vamos para acá. Aquí que no hay nada. Ok, perfecto. Vamos, vamos, de regreso. Porque vamos a utilizar esta llave. Tenemos que ir hasta el otro lado, a donde habíamos comenzado. Digo yo. Vamos para acá. Aquí justamente. Pégale, ahí está. Para acá. Hay que empujar esto, ¿no? Si se paraste bastante ligero, a mí no te quedas ahí. Va. Vamos a empujar esto. Y ahora, pues, vamos a pasar para acá. Ahí no sé si hay algo, la verdad. Vamos a ver rápido. Este cabrón lo vamos a matar con esto. Muerte, bastardo. Toma la puto. Ahí está. Y este güey tenía otra hada. Llevamos cuatro. ¿Cuántas hadas son? Vamos a ver cuántas son. Aquí nos dice. Aquí nos dice. Son 15. Sí, ok. Ahí la llevamos. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empujar esta cosa para allá. Esta la aventamos para allá. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar las varitas mágicas. A ver, varitas mágicas. Aquí están las varitas mágicas. Que vamos a estar utilizando. Hay que correrle porque estas cosas se nos acaban. Y se apaga. A ver si no me caigo. Porque está todo güey. A ver, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y aprendimos una, chavos. ¡Woo! Ahora la guardo. Si no, se acaban estas cosas. Y ahora vamos para acá. De una vez quiero prender esta de aquí arriba. Voy girando. Para que no se me apague. Eso. Así. Entonces la volvemos a prender. Hay que tener cuidado con esas pinches vibor... Esas pinches no viboritas, pendejo. Este, mariposas porque nada más son de castrosas como pueden ustedes apreciar. Estoy muy contento, pero estoy enfermo. No va. Qué cosa hacer. Necesito varitas. Den más varitas, chavos. Perfecto. Eh, esto ahorita lo checamos. Primero quiero ir por allá abajo. Eso se veía raro, espérame. Háganme el favor de disculparme porque no había prendido la luz, chavos. Aquí lo que tengo que hacer es... Convertirme en Deku. ¡Ah, que la... Puche... Métete, puche, Deku. Órale, güey. Ahí está. Agarro el corazoncito. Eso, papá. A ver. Ven para acá, bastardo. Eso, eso. Ahí está la puta flor. Cámara, métete, güey. ¡Métete, hijo de la...! Ahí está. Ven para acá, bastardo. Ahí está. Ya lo matamos. Me tienen que dar un cofre. Vamos a ver qué me dan. No recuerdo qué me dan. Aquí, guerra. Ya no te metas, güey. Ahí está. Ok, rupias. Abre el cofrecito, baby. Me dan la brújula. Muy bien. Entonces ya voy a poder ver dónde están los cofres. No voy a poder ver dónde están las destrazadas. Pero, pues, bueno. Aquí no hay hadas, como pueden ver, porque no saca brillito. Vamos a regresar a las botones para allá. Abre las puertas. Cierra los ojos. Mira si de arriba. A ver, vámonos. Vamos para acá. Es bien buena, porque eres bien buena. Aquí no recuerdo si me dan un arco o algo. Deben de darme algo así. Que yo recuerde. Esto vamos a ver. ¿Qué dice? Ten cuidado. Siento una presencia maligna cerca. Ok. Siento una presencia maligna. Son esas cositas. Me hijas de puta. Aquí dicen que me suena, pero yo no sé para qué chingar. Ah. Tengo que prender estas cosas, ¿no? También. Ay, mira. Ya las maté todas. Ya me dieron el cofre. Aquí vamos a abrir este cofre. Y me dan un arco. Y era la única arco, me parece, que de aquí. Sí, de aquí ya es la única arco. Vamos a prender estas cosas. Necesitamos fuego. ¿Dónde más hay? Aquí. ¡Préndete! Ahí está. Está todo molesto, todo enojadito yo. Y ya son todas. Y ya está. Y ahí está. Prendemos estas y nos metemos a la puerta que se acaba de abrir. Aquí a la ching... Ahí está. Ok. Ahora aquí, ¿qué onda? A ver. Ya eliminé esas chingaderas locas. Ahora vamos por aquí. Güey, no te alejes. No seas cabrón. Ay, güey. Vale, vamos bien. Vamos bien. Ahora vamos a esa plataforma de allá. Vale, vamos para acá. Y aquí nada más voy a comprobar a ver si hay... hadas. No hay hadas. Vámonos, entonces. Y aquí, ¿qué onda? Ahí hay un hada. Le doy con esta cosa. Y la agarro. Perfecto. Ya llevamos seis hadas, chavos. ¡Seis! Y todavía hay hadas aquí, por lo que puedo ver. Dice... Mira, desde aquí tenemos una mejor vista del santuario de ahí abajo. Necesitamos el arco. Para dispararle ahí y esa madre se active. Bueno, ya tenemos la escalera, aunque sea para ya no estar dando tanta vuelta. Es la ventaja. Señores. Vamos a meternos aquí. ¿Y aquí qué pasa? Aquí hay más haditas. Bonitas. Chiquitas. Baby. Uh. A ver. Ok, vamos a meternos en esta puerta. Aquí tenemos que luchar contra una tortugini. Ah, no. Este güey está loco. A espadazos limpios, puto. Ah, hijo de puta. No me dijo que aventaba a fueguito. Ahí está. Listo. Y me dan... Van a dar un mapa, me imagino yo. A ver, vamos a ver qué me dan. Si me dan el arco, de verdad que eso va a estar más que genial. Si no, pues... A ver qué me dan. Uuuu, ya me dieron el arco, baby. A ver. Ahora sí, disparar flechazos a lo loco. Me dieron 30 flechas. Yeah. Aquí hay... No, ya. Ok. Ya me voy a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pero entonces esto lo tengo que hacer desde acá abajo. Y como bajo, por aquí. Bájate por la escalera, no seas wey, ven. No estoy seguro si aquí hay un nada. Uuuu, sí la hay. Como pongo la máscara, solita viene hacia mí. Y creo que aquí... Creo que es la única. No, hay más. Bueno, ahorita vemos dónde hay más. ¿Cómo le fui a Tinal, no? Justamente a la que sí tenía la hada. Soy bien verga. A ver... Aquí se me figura que hay otra hada. Vamos a ver si es cierto. O me equivoco. Uuuu. Ven para acá, baby. Ok, llevamos 8, nos faltan 7. Perfecto. Aquí ya no hay hadas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es... Ponernos esta madre. Me quedo aquí. Vámonos para acá. Y de aquí nos vamos a ir para acá. Perfecto. Ok, ya estamos aquí. Ahora vamos a tener que derrotar a esta ranita loca. Ya me meto aquí. Ay, ya la congelé. Métete, pinche ran... Tú, paposo. Ahí está. Ahí está. Ya le di. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, tortú, tortú. Métete otra vez. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya le di con... Aunque sea con el arco, ¿no? Uy, métete. Y ahí está otra vez. Tengo que cambiar. Ahora sí. ¿Dónde estás, hija de puta? Ahí está. Nos ponemos otra vez la máscara. Y esa es por la talacha. Ostras. Ahí estamos otra vez. Quédate ahí. Eso, chinga. Uh. Tres flechazos y se mueren. ¿Ya están? Va, ya están. ¿Ahora qué nos van a dar el mapa? ¿O qué onda? Uh. Yo creo que esa es la llave maestra. ¿Qué haces? Ross. A ver. Llamen las flechas, ¿no? Faltan 48. Ah, ok. Sí, no hay problema. Ok, ok. Dame lo que hay ahí adentro. Mira, le queda una buena distancia al link de la máscara. Uh. La gran llave. La llave maestra. Aquí no hay nada bueno. Rupias. Las rupias nos sirven. Después ya llegamos al límite de rupias. Las vamos a ir a guardar al banco. No se les voy a olvidar recordarme. Por favor. Esta ranita. Con esta ranita creo que podemos hablar después con una máscara de rana que sale más adelante. Creo que... Ay, no, la verdad no recuerdo. No les voy a mentir. Pero ya iré viendo por dónde. Yo me iré acordando. Ok. Aquí ya no hay hadas tampoco. Entonces... Vámonos para acá. Ok, perfecto. Nos vamos para aquí. Aquí... Se supone que hay hadas. Ok, perfecto. Este... Yo creo que desde aquí le podemos dar. ¡Woo! Y le dimos. Ok. ¿Y ahora dónde nos va a llevar esta cosa? Yo lo que... Lo que también me interesa ver es este... Las hadas que me faltan. Yo no sé para qué chingados activó esta cosa. O sea, como que no le veo sentido. Creo que de hecho por aquí llegué. ¿Tendría acaso que llegar con esta flor? Podría ser. Vamos a ver. Vamos para acá. A ver, le pucho aquí. Y me da un cofre. ¡Qué buena onda! ¿Ese cofre acaso me dará un hada? Vamos. Llegué. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Un hada! Exactamente. Llevamos nueve hadas. Ok. Entonces, le pongo la máscara. Y efectivamente. Y aquí ya tenemos todas las hadas. Entonces, ahora sí. Que no pido nada. ¡Wooow! ¡Wooow! Ahí está, chavos. Sin darle, no me voy a caer. ¿Para qué queremos? Vamos. Y aquí. Prácticamente ya estamos en el final. Tengo doce flechas. Yo creo que sí la armo. Luego no le di aunque sea al hada. ¡Emparcada! ¡Wooow! Sí le di. Eso es mejor de una vez. Miren, aquí hay otra hada. ¡Oh! Me gusta desperdiciar flechas. Vamos a volver. Bueno, esperemos al hada. Con esta llevo once. Nos faltan cuatro. Verga. No, es que me tengo que regresar para acá. Porque. Miren, ahí. Ahí no sé si hay dos. O nada más una. Pero vamos a ver. Espero no fallar. Porque son muy poquitas flechas las que tengo. Y si la riego. Me va a dar. ¡Aquí hay una! ¡Perfecto! Nos hacemos más para acá. Ya son doce. Por favor que haya. Ya hay otra. ¡Mierda! ¡Uy! Esa cosa mata. Uy, si la maté. Ahí abajo hay otra. Esa cómo le vamos a dar. Esa cómo le vamos a dar. Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, señores? Esa? Esa creo que la puedo agarrar por aquí, ¿no? Ya la agarré. Ok. Llevamos trece hadas. Mira por dónde chingados me subo. A por acá. Y este... Esperemos que aquí estén las dos que nos faltan. Esperemos que aquí estén. Porque ya nada más son dos. Mira, aquí hay una. Ok. Y si me marca la máscara, que aquí hay otra. Ya la hicimos. ¡Ah, güey! Todavía faltaba otra. Entonces sí, aquí están todas. Entonces ya nada más es cuestión de... Buscar las máscaras. Nos metimos allá. Y a pelear contra el jefe. Vale, continuamos. Cuarenta minutos ya me tardé un chingo. ¡Uh! Qué verga estoy haciendo. Muy bien, ya me dieron flechas. Quizá me sirve para seguir subiendo acá donde está la otra hada. Y ya tenemos a todas las hadas. ¡Yeah! Señores, tenemos a todas las hadas. ¿Va? Va. Vamos a regresarnos. Vamos por aquí. Después tenemos que ir por acá. Como que en escalera está este rollo. ¿Ya vieron? Seguimos escalando. Volvemos a escalar. Eso. Le tengo que dar esa cosa. Ahí está. Y me da en cierto tiempo. Me da en cierto tiempo. Me imagino yo. A ver si no me caigo. Cámara, cámara, cámara. O lo del tiempo yo lo estoy inventando. Yo creo que lo estoy inventando, ¿verdad? No se escucha como que... Bien, bien. Entonces no nos dieron tiempo. Eso es mejor para mí. Vamos para acá. Aquí. Señores. No, pues aquí nada. Aquí ya nada. Voy para el centro y ya. Ya llegamos. Rupia, pues no agarro. Verga. Si había tiempo. Ven. Pero no sonó el... Va. Aquí grabo. Ok. Puede pasar cualquier cosa. Y pues... Vamos a pelear. No sé aquí qué onda. Es... Creo que es Odorwa. Algo así se llamaba. Odorwa. Uh, guerrero salvaje enmascarado. ¿Qué dice? Si te acercas a él, te golpeará. ¿Me has entendido? O sea, no nos tenemos que sacar a él para nada. Ya. Ahí es cuando le tenemos que dar. Perfecto. Ya me acordé. Otra vez. Esperamos a que haga su ataque. ¿Qué? ¿Qué? Bien. Aquí le damos. Ya está rojito. Y va a sacar bichos locos. Ahí está. Si le doy. Ahí está. Ya me rojo. 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 Ya no le falta mucho. Correle, Link. Mátalo. Ya. Ya mátalo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y yo ya me voy a morir. Hijo de puta. Lo bueno que tengo una hada, chavos. Es que ya no tengo pinches acá. A ver. Necesito flechas. Eso. Cámara. Deja de estar de loco. Estoy agarrando flechitas. Bueno. Jajaja. Bueno. Lo maté sin querer. Milión así de perdón. Pero estaba agarrando flechas y corazones. No es un jefe difícil. Solamente hay que agarrarle la onda. Y agarramos la máscara nuca. Los dolwa. No usé mi hada. Eso estuvo fantástico. Pensé que la iba a usar. Ahí está la gripa. Parece que está diciendo algo. Podría hacer ese llanto. Su modo de enseñarles algún tipo de melodía. Ya ven como es un llanto. No te quedes ahí. Coge tu instrumento. Y voy a. Aprenderme esa melodía. ¿Para qué me sirve esa? No me acuerdo. No. 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 Sí, cámara. Ahí está. Atención. ¿Para qué nos sirve? No lo sé. Si ustedes saben. Déjenme en los comentarios. Igual me recuerden. Porque no recuerdo. Yo me acuerdo que se usa para el final. Pero no sé. ¿Para qué dice? Hola, bequí, bequí. Ni alcance a leer. No le puse atención. Yo me acuerdo que esa se pone creo que al final para invocarlos a todos, ¿no? Y detengan a la luna. Pero no soy muy seguro. Las cuatro personas de las que hablo, Tael, piensa que hablan del espíritu que estaba encerrado en el interior de esa máscara. Oh, hey, fue hecho muy bueno ahí afuera. ¿Habías hecho esto antes o qué? Eh, sí. El mejor. The best. El lindo. Ja. Ahora sigue así y salva a los otros tres. Ey. Y aquí como no son tantos templos, no nada más son tres, no como en el ocarina que es muy chino. Todo lo que te hace, tú hice tu cabello, me disculpo. Lo siento. Ya no leí, por favor. Hemos ayudado a la princesa Tali con el notillo mono. Así que nuestro siguiente parada son las montañas de monos. ¿Qué está? Y hagamos algo con eso de Skull Kid. Perfecto. Y aquí atrás está la princesa Deku. Así no lo vamos a poder llevar. ¿Qué está? Deberse por ahí. Ahí está, ahí se ve. Pero eso ya lo dejamos para el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Ya pasamos el templo. Les mostré dónde están las hadas. O más o menos les mostré. Cómo pasar el templo, matar a ese hijo de puta. Y suscríbanse a los que no lo han hecho. Like, comenten y sígueme en Twitter. Nos vemos en la otra. Bye. Chau.